Acá en Córdoba no se ha dado tanto, ya lo vamos a ver enseguida. Digo, a ver, ¿cuál es el tiempo, diríamos, razonable para un ciudadano que tenga que ir a votar? Claro, lo que pasa es que ahí había doble votación y con sistemas diferentes. Y mirá, Patricia Bullrich, que es curioso que le pase justo a ella, tuvo que votar siete a ocho veces para que, dice que votaba y cuando le salía, porque el tema es así. Hay que poner en la pantalla las opciones. Esa pantalla imprime una tarjeta y dice que hay veces que le imprimía cosas que ella no votaba. Le imprimía a un candidato que ella no quería votar. Eso es lo que dijo Patricia Bullrich, que tuvo que votar, no recuerdo si siete u ocho veces. Estuvo como media hora ahí adentro. Bueno, esas imágenes recorrieron el mundo porque estaban transmitiendo en vivo todos los canales de Buenos Aires. Por una pregunta, Jorge, que se compartió mucho a través de redes sociales, porque finalmente a Patricia Bullrich le cambiaron la máquina. Lo que mucha gente preguntaba es qué pasó con todos los que votaron antes de Patricia Bullrich. ¿Esa máquina funcionaba? ¿No funcionaba? No, dicen que esa máquina la tuvieron que arreglar porque funcionaba mal. Lo que pasa es que como lo que vale es lo que queda impreso. El cartoncito que queda impreso. Claro, pero la papeleta que tenés en la mano va al sobre, va al sobre. Vos marcás en una pantalla las opciones. Marcas en una pantalla, eso queda impreso en una tarjeta que vos tenés que colocar en una ranura. Sacás la tarjeta impresa, esa la guardás en un sobre y va adentro de una urna. Cuando la sacan, esa tarjeta va leída en un escáner. Como si fuera la compra de un súper. Para contar el voto. Claro. Pero la máquina, eso es importante aclararlo, la máquina no tiene memoria. No registra la cantidad de votos. Supuestamente no tiene memoria. Supuestamente no tiene memoria. Igual acá hemos tenido elecciones con voto electrónico. Sí, pero no de esa forma. Está distinto el sistema. Distinta forma. Acá la tuvimos en algunos municipios en la última elección provincial, ¿no? Carlos Paz, Marco Juárez, La Falda y Cosquí. Sí, sí. Fue una prueba, pero no es igual a eso. Y no era esto. Era todo electrónico, claro. Perdón. Esto se llama boleta única electrónica. Es como nuestra boleta única, pero electrónica. Los proveedores del sistema no son los mismos, el sistema Turi de acá. Los proveedores del sistema son los mismos, la empresa MCS. Y el problema ahí, bueno, el tema era que justamente por todos los cuestionamientos que tenía el voto electrónico, porque es un sistema que en muchos países ha sido vulnerable y demás, la máquina no registra el voto y no está interconectado para que no pueda ser hackeada. ¿Qué pasa en cómo? Lo cierto, espera, que quedó enojado Macri. Estaba, perdón por el uso de la terminología, estaba recaliente Macri esta mañana porque había tardado no sé cuánto tiempo en votar. Es que justamente muchos dicen que esa situación de Patricia Bullrich no es casual porque el origen de la votación es una interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Que Macri quería a Jorge Macri y que quería respaldar a Lustó Rodríguez Larrete e inventó esto. Por eso le pasaron la factura hoy tanto Bullrich como Macri, Mauricio, a Rodríguez Larrete. Hoy Macri le pegó al intermediario con nombre y apellido. Guillermo Seita, operador también de Juárez Caribe.